La verdad que la actividad turística está viviendo una gran temporada, lo venimos viendo semana tras semana, que se va confirmando la tendencia de la que hablábamos a principios de diciembre, en la que ya veíamos que los principales destinos turísticos de nuestra provincia tenían un muy alto nivel de reserva. Eso se viene confirmando, esta última semana de enero no ha sido la excepción, ha habido una ocupación importantísima, Neuquén ha recibido en esta última semana 40.600 turistas que han disfrutado de los destinos de la provincia y sus atractivos, y si a esto le sumamos o lo proyectamos desde el 20 de diciembre hasta el mes de enero, son 184.000 turistas, los que han recorrido la provincia de Neuquén. Esta última semana arrojó un promedio de ocupación que rondó el 84% en toda la provincia del Neuquén, un 97% en los destinos del sur de la provincia, que estuvieron varios días con ocupación plena, este es el caso de Villa La Costura, de San Martín de los Andes, de Traful, de Junín, de Villa Pegüeña también. En el norte del Neuquén ha habido una ocupación promedio del 76%, este número también es muy alentador, es un número muy alto, superior, muy superior a los que se venían registrando en las temporadas turísticas antes de la pandemia. En el norte del Neuquén localidades como Andacoyo, Huincanco, Las Ovejas, Barbarco, han tenido durante todo el mes de enero muchísima gente, sin lugar a dudas que allí ha sido muy, pero muy importante lo que han traccionado también las fiestas populares que se han desarrollado en el norte de Neuquén, sobre todo en Las Ovejas, que estuvo la festividad de San Sebastián, y después el festival gastronómico con sabor a norte, pero también en Caviagua y Copahue hay muy buena ocupación, Copahue con un 84% promedio, un número muy alto, también muy buena ocupación en Aluminé, muy buena ocupación en El Chocón, Bueno, en definitiva, en todas las localidades y destinos turísticos de la provincia ha habido muy alta ocupación.